señores roletazo se acaba los tigres del liceo señores los tigres del liceo nuevamente están en la final nuevamente 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 los tigres del liceo en el terreno como ustedes lo pueden ver como en la pasada temporada aquí vemos a los tigres del liceo celebrando tigres del liceo celebrando pero acá señores la celebración de los tigres miren la celebración por todo lo alto los tigres ahora van a orar le va a dar gracias a dios los tigres del liceo y por este nuevamente estar en la final que baje la música está mandando a bajar la música está mandando a bajar la música está mandando a bajar la música ya bajaron la música ahora lleva ahora le va a dar gracias a dios gracias a dios mírenlo ahí los tigres del liceo como siempre lo ha caracterizado le dan gracias a dios después de cada victoria ahí están los tigres miren su manera el gilbert gómez un manager joven primera vez que va a estar en una final como dirigente con los tigres del liceo mírenlo acá el gilbert gómez ahí está dándole gracias a dios mírenlo allá ahí está desde el lugar de los hechos los azules amén era yerber señores era yerber era yerber mírenlo aquí señores los campeones los tigres del liceo no hay no hay no hay lugar no hay lugar para que este equipo estuviera en la final nuevamente aquí tú puedes decir bien gracias a dios estamos orgullosos de estar aquí ya tú sabes la meta de ser campeón está saludable en este momento Mel Mel este campeonato es tuyo también qué le puedes decir no que vamos por las 24 ahora la estrella que se prepara que vamos con todo Andúhal 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 qué le puedes decir Andúhal señores esta fue miren la celebración de los tigres del liceo a ver si están preparándose al clubhouse miren al presidente aquí señor Ricardo qué le puedes decir después del liceo nuevamente pasar a la final qué le puedes decir después del liceo y pasar nuevamente a la final no te estoy diciendo qué le puedes decir después del liceo y pasar nuevamente a la final otro año una felicidad inventa vamos a competir con la Corona 24 y tenemos el ánimo en sí vamos para el sí nos siguen en el 26 a última hora contratando jugadores en lo económico no ha sido una limitante para el equipo contratar no ha sido una limitante no ha sido una limitante gracias a todos por su trabajo de deportación por la organización que no se puede 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 y es por la de la sustitución por lesiones por cuando nos pararon un pelotero siempre encontrábamos alguien y gracias al departamento de operaciones de la Igual que hacía la buena vivienda ¿Por qué es importante otra final contra las estrellas orientales? Es muy importante, cada final es importante, cada campeonato es importante y una reflexión hacia el campeonato que entramos en la final en los años 20 ¿Cómo saben que campeón de base en la Corona-2014? ¿Cuáles son los mayores obstáculos de esta temporada para usted? Bueno, definitivamente en el terreno de juego, las lesiones que nos ocurrieron durante todo el año nunca pudimos tener el equipo completamente sano desde el principio pero gracias a Dios, la profundidad y los muchachos que venían de la banca hacían el trabajo y nos metieron por segundo año en la final Volvieron a descargarle menos a los señores de la iglesia y nos pudieron anudar los favoritos y el time de hacer el final pero no se entrega su mensaje este significado que tiene esto para usted el segundo año seguido porque siempre haces de usted ahí A mí no me molesta pero ustedes son las que tienen que pagar el final que es la mona chula a las comunidades de la Junta en los dos con un poco, hermanos a las comunidades en los dos genicios de toda la situación y a todos somos buenos sentidores de estar en los dos y claro señal al parecer no va a dejar pasar a la prensa no está mandando a salir miren los fanáticos del equipo azul como todavía está acá en el terreno en las gradas mientras tanto otros seguimos acá cubriendo las incidencias desde el terreno ya escuchamos la palabra de su presidente ricardo rabero la ¡Suscríbete al canal!